Tras las elecciones andaluzas podemos extraer varias conclusiones. En primer lugar, la única fuerza política que puede darse por satisfecha es Izquierda Unida de Andalucía, que dobla su presencia en el Parlamento y condicionará absolutamente toda la política andaluza durante los próximos cuatro años. En segundo lugar, hay que valorar evidentemente que Javier Arenas ha ganado las elecciones con un importante respaldo. De hecho, es la primera vez que el Partido Popular se convierte en la fuerza más votada en unas elecciones autonómicas, lo que sin embargo no le permitirá gobernar. El PSOE se agarra al clavo ardiendo de mantener la posibilidad de gobernar con el apoyo de Izquierda Unida, que ya ha dejado claro que no hará lo mismo que sus homólogos de Extremadura y que no permitirá que el Partido Popular acceda al gobierno, cosa que sí hicieron en nuestra comunidad. Pero, ¿por qué no ha logrado el Partido Popular unos mejores resultados, como básicamente anticipaban las encuestas? Seguramente se suman varios factores, pero es indudable que Arenas le han afectado negativamente las primeras medidas muy duras del gobierno de Rajoy. Además, seguramente también el propio candidato se confió en exceso en la campaña, llegando incluso a rechazar un debate que seguramente ahora echará de menos. Y también ha jugado en su contra el San Benito de Señorito, que siguen achacándole. El Partido Popular podía haber tomado nota de lo que pasó en Extremadura, donde tras años de derrotas en las elecciones, con candidatos del mismo estilo que Arenas, como podría ser Carlos Floriano, seguramente el estilo cercano de José Antonio Monago, más campechano, les dio el impulso que necesitaban para alcanzar el poder. En todo caso, ahora toca ver dos cosas. ¿Cómo se plantea el futuro con la comunidad más poblada de España, aún gobernada por la izquierda política, frente a casi todo el país, y las instituciones en manos del Partido Popular? Y por otro lado, ¿cómo afecta nuestra región este resultado? Teniendo en cuenta también, por ejemplo, que Izquierda Unida tiene dentro de poco que celebrar su Congreso Regional.